Como ya lo saben, recientemente les anuncié en un video que estaría mandando a grabar voces con frases personalizadas y que estaría tomando en cuenta sus ideas. En este video estaré leyendo y anotando las frases que me dejaron en los comentarios. Si quieres saber si tomé en cuenta o no tus ideas, quédate hasta el final de este video. El apoderado Hola, hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están colegas DJs? ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que muy bien. Por acá les saluda, como siempre, su DJ Darrell, el apoderado. En este video, como les mencioné al inicio, voy a estar leyendo y anotando las frases que me dejaron en los comentarios para mandar a grabar. Antes de pasar a eso, quería mencionarles que estuve leyendo comentarios que me dejan en los videos con nombres de DJs y slogan, cuando claramente yo dije en el video que eran frases, frases para yo mandar a grabar y compartirlas en un pack. Ahora bien, yo me lo pregunto, ¿por qué pasa eso de que me dejan siempre nombres de DJs y slogan? Yo me lo he preguntado, entonces, llego a la conclusión, hay dos, dos conclusiones. Una, no están viendo el video completo y es importante que vean el video para que sepan la información porque hay veces que son nombres de DJs, hay veces que es nombre de DJ más slogan, hay veces que son frases, como en esta ocasión que son frases. Entonces, pienso que es que no están viendo el video y es importante que lo vean. Lo segundo es que están viendo un video diferente, videos viejos y piensan que esos videos siguen vigente. Por eso es importante que se suscriban y que activen las notificaciones para que se mantengan actualizados. Puede ser también que vengan a partir de un TikTok que hice en donde salgo colocando música. Creo que también lo puse acá en el canal, en un short, donde anuncio que se suscriban para que tengan su nombre de DJ. Con ese video me refiero a que estén suscritos para que estén atentos a cuando yo hago las pautas de los anuncios. Oye, voy a estar grabando con el Tigre Rafael o en 10 días voy a estar regalando nombre de DJ con Litium The Power. En fin, esas mismas personas, pienso yo, esas mismas personas que no ven el video y comentan su nombre de DJ porque no ven el video sabiendo que son frases, son las mismas que quizás son las que creen que esto es mentira de lo que yo les mando a regalar sus voces. Pero sepan que sí, que acá en este canal yo a menudo, no tan constante, pero sí, en un mes yo regalo dos pautas de voces con diferentes locutores. ¿Por qué menciono esto al inicio? Porque hay muchísimos que no pueden mandar a grabar sus voces y entonces se meten en los comentarios y leen que no es cierto, no mandas las voces. Entonces ya piensan que es mentira y no es mentira, ustedes lo saben. Son la mayoría los que saben que sí se les graban sus voces, sus frases. Con esta frase nuevamente vamos a volver a demostrar que sí se graban las voces. Entonces, lo que tienen que darse cuenta a los que dicen que no les mando las voces es que quizás no te toca todavía, ¿me entiendes? Porque miren nada más la cantidad de suscriptores que hay aquí. 250 mil personas, en Instagram 100 mil personas, en Facebook 100 mil personas. Entonces, hay veces que coinciden, los mismos que me siguen en Instagram y en Facebook están suscritos acá, pero igualito es una cantidad grande. No todos son DJs y están pendientes de las voces, pero sí, una gran parte sabe que si me escriben yo les mando a grabar sus voces. Entonces, tengan paciencia, ahorita vamos a leer allí y los nombres, porque los vamos a leer. Los nombres de DJ no se van a mandar a grabar, así que por eso quise hacer esta intro así. De hecho, miren, yo estaba anotando las frases. Y fue cuando me di cuenta, oye, hay bastantes que escribieron por nombre de DJ y eslogan. Eso no los voy a tomar en cuenta, para que lo sepan de una vez. Aquí es solamente frase. Frase, eso sí lo vamos a mandar a grabar. Vamos a borrar todo esto, que todo lo voy a borrar y voy a volver a escribir con ustedes. El video quizás se haga un poquito largo, la cámara quizás se descargue, vuelva a poner la otra pila. No importa cuánto dure el video, véanlo completo. Miren, vamos a entrar acá a mi canal. Acá estamos en mi canal principal, 251 mil personas suscritas. Este es el video. Vamos a darle play y vamos a escuchar el intro. Necesitas voces personalizadas, frases para complementar tu nombre de DJ o tus mix. Si es así, quédate hasta el final de este video porque hoy tomaré en cuenta tus ideas. Que acabo de mencionar allí, frases para complementar, ¿me entienden? Más adelante, ahorita se viene una nueva pauta para regalarles nombre de DJ y más eslogan. Por allí ya lithium the power me grabó otra parte de los nombres que quedaron pendientes. Mañana seguramente publique ese video. Vamos a ver los comentarios. Vamos a buscar comentarios desde el principio a fin. Hay 140 comentarios porque este es un comentario, es el mío fijado. Entonces, vamos a buscar, como dije, más recientes primeros. Y vamos a leer desde el principio para ir anotando. Aquí vamos a estar anotando todo. Todo esto lo vamos a mandar a grabar. Bajamos, bajamos, bajamos. Bajamos, seguimos bajando y vean, hay bastantes. Viene, viene, viene y los vamos a leer todos. Hay unos que ponen en respuesta. Entonces, miren. El primer comentario siempre es el mío porque yo soy quien fija el primer comentario apenas publico el video. Entonces, amigo, tú eres una gran persona como Jay. Saludos, panita, por favor, si puedes. DJ Roberto. Este es el primero. Y este no cuenta en este video. ¿Me entiendes? Que yo anuncio voces para DJs. Más eslogan. Allí sí, allí es cuando se comenta esto para yo mandarlo a grabar. Que no he querido anunciarlo todavía, lo de la nueva pauta. Por eso mismo, porque quiero salir de las voces pasadas. ¿Por qué? Porque desde hace tiempo están con lo mismo. No me has mandado las voces, no me has mandado las voces. Y las voces es un regalo, no es que ya juro que yo tenga que grabarlas. Yo me puedo demorar una semana, me puedo demorar un mes, un año, dos años. Lo que yo quiera porque es un regalo, ¿cierto? Ahora bien, cuando yo puedo, porque yo quisiera que se grabe todo de una vez y subirlo para compartirlo. Cada quien descargue sus voces. Me gustaría. A mí me gustaría, pero no puedo porque, primero, son demasiadas voces. Segundo, el locutor a veces no tiene tiempo de grabar. ¿Me entiendes? Cuando me graba de 10 en 10, 20 en 20. Porque lo que yo debo, lo que digo que debo, pero no es que lo deba. Todo porque yo dije que se les va a regalar a todos. Son unas voces de un video pasado en donde es nombre de DJ más eslogan y 25 palabras cada uno. Entonces, piensen en el locutor. Oye, ese locutor va a grabar todo eso de una vez. Por eso es que nos hemos demorado. Así que, en embargo, ya estamos casi terminando. Bueno, seguimos leyendo. Puedes grabar el de la salsa mágica que los transporta a un nuevo mundo. Miren, yo lo que hago aquí es... La salsa mágica. A partir de ahí, copio, pego. Eso se va a mandar a grabar. Vamos siguiendo. ¿DJ Alexis Díaz? No. El Multishow. No. Esto es un nombre de DJ más eslogan. DJ Alexis Díaz otra vez. Alexis, saludo. Está pendiente del próximo video cuando yo anuncie grabación de voces para DJs. Y lo mismo va a pasar con los demás que pongan nombre DJ y eslogan en este. Porque ahorita es solo frases. ¿Ok? ¿Qué le voy a decir acá de una vez? Yo no lo iba a anunciar. Yo voy a dejar esto de grabar voces personalizadas para DJs. No quiere decir que deje de compartir material para ustedes. Sino que simplemente... La próxima vez que yo quiera hacer una idea de mandar a grabar frases. Yo mismo anoto mis frases. Las mando a grabar y las comparto. Cuando yo quiera regalarle voces a un DJ porque de verdad yo quiera regalarlo. Yo no lo anuncio. Simplemente lo grabo. Eso es lo que va a pasar ahora. Después que salga de estas últimas grabaciones de DJs. Porque no me van a quitar mis ganas de querer apoyarlos. Pues me entienden. Pero ya para yo no sentir así como que... Tener que estar dando explicaciones. Que por uno pagan todos. Entonces yo voy a dejar de regalar voces personalizadas. Así como lo vengo haciendo. Seguimos leyendo esto. DJ Marcos en letras mágicas. A este ya yo le regalé una vez. ¿Será que sí puede? Yo le regalé una vez. Si no me equivoco. Y si no lo he mandado. Por allí está. Me acuerdo claramente de los que ya hemos grabado. Primer comentario Darrell. Saludos manito. Ayúdame con DJ Luis Garcias. No. Ayúdame con eso Darrell. Ojo. Que yo esté diciendo aquí que no. Porque este video es diferente por eso. Por eso es que quizás se haga más larga. Porque estoy leyendo todo en tiempo real. El video va a tener poquitas ediciones. Cuando yo diga que no. Por ejemplo ahorita. Como por lo menos habla mi frase es DJ Francisco el original. Eso no es una frase. Eso es un nombre de DJ más eslogan. No quiere decir que yo no tome en cuenta esto para cuando haga la grabación de voces para DJs. Ahorita porque es frases. ¿Me entienden? Así que no piensen que porque yo diga no. Esto no lo tomo en cuenta en este video. En esta ocasión. ¿Me entienden? Es solo una frase. Es para que sepan y no piensen que no se les va a grabar. Se les va a grabar pero. Vamos con las frases. Somos una sola marca con mucho estilo. ¿Ves? El audio latino. Comento bien. Porque no es una frase para él. Es una frase que él está compartiendo la idea para todos nosotros. No solamente para ustedes. Para mí también. Porque por ahí leí una frase que me gustó. Yo le voy a dar crédito a los que escribieron sus frases interesantes. La salsa baúl romántica te la coloca. Esto también lo podemos mandar a grabar. Entonces así voy a ir haciendo. Afro House. Back to back con los DJs originales. Es que yo hasta me imagino la pronunciación del locutor cuando lo diga. Afro House. Back to back. Con los DJs originales. ¿Me entienden? Yo más o menos me imagino allí como lo va a pronunciar. Este es Freddy. Saludos hermano. Éxitos y bendiciones. Podría grabar salsa de vuelta a Venezuela. Esto está bien. Vamos a anotarlo. Si fueran en letras mayúsculas. Que fuera fino. Fueran mejor. Pero para la próxima se los anuncio así. Salsa directa al corazón. Esta es otra frase. Por supuesto que sí. Si se hacen demasiadas frases. Lo divido en dos partes para que el locutor no tenga que hacer todo eso de una sola vez. Porque. Escuchas los mejores mixes a cargo de este también. Vamos a copiar. Pegamos. Suéltale mi hermanito. Pueden ser esas hermanos. De verdad tengo muchas más. Solo que me imagino que este video va a llegar. Ajá. ¿Ves? DJ Freddy. Es un DJ. Es un colega consciente. Dejo sus frases. Sus ideas para compartirlas. Y como él dice. Tengo muchísimas más. Ay. También para que. Para que. Consideren a los demás. ¿Sabes? A los otros DJs. DJ Douglas Guzmán. Hola mi gente. Desde Aragua, Maracay. Es el DJ que está sonando en todas las redes. Este está bien. Aunque este tiene una parte un poquito personal. Por el lugar. Pero. Igualito. Vamos a grabarlo desde aquí. Desde Aragua, Maracay. Es el DJ que está sonando en todas las redes sociales. Y ojo. Hay muchos que piensan que soy yo el que graba las voces. Ojalá yo tuviera voz de locutor. Hice un video en donde les explicaba un poco como es el tema de la grabación. Y muchos me escribieron para que yo les grabe las voces. Yo puedo hacerlo. Pero mi voz no es de locutor. ¿Me entienden? Yo me imagino. Que hay algunos que les gustará oye. Y se imaginan. Piensan que soy yo. Pero no. Esto es un locutor. Son muchísimos locutores con los que trabajamos acá. Pero esto es una sola persona. Un locutor que lo graba. No soy yo. ¿Me entienden? En este caso. Saludos al locutor. DJ Joan Altamar. No. Este no. DJ. Adoctrinándote con sus mezclas. Este sí. Esta es una frase. Aunque yo me refería en este video a frases. Frases. No lo especifique. Frases un poquito más largas. Así. ¿Sabes? ¿Cuánto cobra por el nombre de DJ? Eso es con el locutor. Cuando les interese grabar voces con el locutor que quieran. Escríbanle a sus redes sociales. Activo en todos los videos. Saludos Alex. Tormento musical. Eso es un eslogan. O nombre de un display. DJ Alex. El careste tampoco. Andamos activos. Saludos. La salsa que no pasa de moda en Venezuela. Lánzasela DJ. Esta sí. Esta es una frase. Esta me la imaginé con el tono del tigre Rafael. Pero recuerden que estas voces las va a grabar Litium The Power. Miren, aquí viene otro. Este es DJ David Ramos. Saludos Darrell. Aquí está un fiel seguidor. Esta es mi frase. El que te transporta a un mundo de otra dimensión. Aquí hay dos frases. Vamos a anotar estas dos frases. Copio y pego. Esta es la uno y la dos. El DJ que le suelta como tiene que ser. Estas están bien. Tiembla un universo. Tiembla planeta tierra que llegó el DJ que le... Esta también está fina. Esta también es una frase. De Arturo Ulloa. El francotirador. Saludos hermanito. Tengo un colega que siempre está atento a mis videos. Ya le he grabado voces. Tiembla universo. Yo siempre le pongo sus... Tiembla planeta tierra. Que llegó el DJ que pone el mejor set de salsa baúl. Bueno. Yo siempre le pongo sus acentos y sus comas, ¿no? Para que el locutor lea y lo lea con pausas. Alexander el lunático. ¿Cómo podría comunicarme directamente con usted? Ahorita me pueden escribir por... Por Gmail. Por Gmail. Por correo electrónico. Es más fácil que yo lea los comentarios. Porque yo sé que allí me van a dejar comentarios. Los que están interesados en hacerme alguna pregunta o algo. El ingeniero de las mezclas. Colega de las bendiciones por acá. Jesús. Te lo voy a decir acá. Por allí te grabaron tus voces con lithium de power. Ya las tengo. Ya las escuché. Tengo que cortarlas para enviártelas. Para que sepas, ¿no? Que esto no venía en este video, pero para que sepas. Seguimos leyendo. DJ Jesús, el ingeniero de las mezclas, me comentó varias veces, pero es el mismo mensaje, ¿no? Sí. Bueno, vamos con el otro. Las palabras son cortas, por eso te pongo música para expresarte mi sentir. Esta frase está buena. Yo las frases que... Como les dije, las frases... Las frases más originales las voy a... Las voy a apartar en un sentido de que les voy a dar crédito. Aquí comentó... Aquí comentó... Clever. DJ Clever. Estas son las mías. Impactando con la mejor música de nuestro planeta. Vamos a anotar esta frase de aquí. Y la ponemos por acá. Por acá había otro comentario de Carlos Ponce. No es un buen DJ aquel que solo se concreta a tocar bien. Es mejor aún aquel que aprende a compartir con los otros que saben. Esta frase también está buena. Vamos a ponerla por acá. Y vamos a acomodarle un poco. Las palabras son cortas, coma. Por eso te pongo música. Para expresarte mi sentimiento. Porque yo cuando leo, yo me imagino la pronunciación del locutor. Las palabras son cortas. Por eso te pongo música. Para expresarte mi sentimiento. Esta está buena. La otra que puso él fue... No es un buen DJ aquel que solo se concreta a tocar bien. Es aquel... No. Es mejor aún... Aquí va una coma. Es mejor aún aquel que aprende a compartir con otros lo que saben. Bien. Entonces aquí vamos a... Vamos a hacerle así para poderla apartar en el sentido de... Para... Para... Para yo tenerla allí para después cuando el locutor las grave... Yo decir... Que las mando a grabar... O sea que esto fue un aporte, una idea de... Vamos a ponerlo aquí entre paréntesis. Frases de... Frases de... Frases de... Carlos Ponce. Ahí está. A ver. Las frases que yo consideré que son muchísimo más... ¿Cómo decirlo? No menospreciando a las demás. Porque todas son ideas buenas. Pero... Algo original en el sentido de que es algo que se ve que se pensó bien. ¿Me entiendes? Las voy a poner entre paréntesis para cuando el locutor las grave... Hacer un video y darle crédito personalmente a los que dieron la idea. Seguimos entonces. Este es un nombre de DJ y el afrojado que nos juega Carriz... Esta también es una frase. Vamos a anotarla por aquí. Yo lo que hago es copio y pego. Desde el estado Anzuategui mezclando la mejor salsa. Esto ya es un poquito más personal porque es un lugar... Pero vamos a mandarla a grabar. Pues no importa. Saludos mi pan. Una que diga... El salsa para los rumberos. El Big Papi de la salsa. Esta también. El Big Papi de la salsa es un eslogan. Conozco a alguien que tiene ese eslogan. Pero no recuerdo cómo se llama el dueño. Girl on fire and ice. Ah, pero esto ya es una frase personal. Saludos colega. Mis aportes serían el DJ de Petare con talento de sobra. De Crossover Show. Bueno. Este también está... Está bien porque hay muchísimos colegas de allí de Petare. DJ Anderson Mix. Inversa... No, este no. Hot Power. Saludos hermanito. Ya te he mandado voces a ti. Para la próxima tomo en cuenta estas también. Ahorita estamos en compras. De San Francisco. Esta no suéltale ahora para ver qué es lo que tiene mi muchacho loco. Por... Este es lo del video. Ese es... Lo del audio de TikTok, ¿no? Vamos a mandarlo grabar con lithium the power. Para ver cómo queda. Lo que siempre el mejor es el original, ¿no? Pero... Yo le comento que lo grabe con ese swing de... Para que se nos suelte. Suéltale ahora para ver es que lo que tiene mi muchacho loco. Y ahora el pase del malandrito. Falto aquí algo el Kulikitaki, ¿no? Vamos a ponérselo. Se lo ponemos. Vamos a ponérselo. Bien. Kulikitaki. Claro. Es que yo repito esto. Taki, taki, taki. Está viendo que uno con... O sea... No solo yo... A mí no se me va a ocurrir mandar a grabar eso. A otros sí. ¿Veis? Yo lo tomo en cuenta y se manda a grabar. Porque son cositas que... Siempre son buenas tenerlas. Directamente desde Puerto España. Como de nada. Esto es personal. Amigo, no me de por fuera. Tengo años sin tener suerte contigo. Bueno, Eduardo González. Me suena que ya hemos grabado con él, pero... Como les dije, ahorita estamos con frases. ¿Cierto? Pero yo estoy igualito. Vean que estoy leyendo allí y tomo en cuenta. Sé que hay muchos que tienen tiempo esperando, pero... Eso es cuestión de suerte. No son poquitas las personas que mandan a grabar. Con eso les digo todo. Por eso les mencioné que... Vean la cantidad de personas que están acá en el canal. No todas son DJ, pero... Una gran parte lo es. Y... Y quieren sus voces. Entonces, este... Nada, vamos con el próximo. ¿Estás escuchando el baúl de los sentimientos al ritmo de...? Este también está... Bien. Esta es una frase. Eh... Ya va. Ajá. Raymil me pone... Saludos hermano, fuerte abrazo. Gracias por el aporte. Uno. El DJ de Cariaco que hace estremecer tus cinco sentidos. La especialidad. Esto vamos a anotarle también. Otra idea que también hubiera sido buena, pero... Pero ya eso de repente lo grabe yo mismo y lo escribo. Era frases con lugares, estados, sitios. ¿Saben? Alguien por allí ya me había dado también la idea, pero... Ya se me había ocurrido. Entonces, mira. De repente cuando yo me pongo a escribir eso... No se me hubiera ocurrido poner Cariaco. ¿Me entienden? Desde Cariaco. El DJ de Cariaco. Estas son las mezclas del DJ de Cariaco. Frases con lugares. ¿Saben? Eh... Estás escuchando al mejor DJ de Petare, por ejemplo. ¿Saben? Frases con lugares. Pero bueno. Como yo les dije. Ya por uno pagan todos, pero no quiere decir que no los deje... O sea, no quiere decir que los deje de apoyar con material. Porque... A mí se me hace fácil de verdad mandar a grabar voces. Eh... Hacerles videos tutoriales. Esas cositas que ya yo sé y que quiero, por supuesto, compartir mi conocimiento con ustedes. ¿Me entienden? Hay muchísimos que saben. Incluso que saben unas cosas que yo. Porque no digo que yo sea el más experto en las cosas de DJ, ¿no? Pero lo que yo sé, yo lo comparto. ¿Me entienden? Si yo tengo la posibilidad de... De que puedo grabarles voces a DJs. Oye, los locutores me ayudan. Somos amigos. Este locutor me va a grabar este día. ¿Qué me va a grabar este día? Este locutor no me va a cobrar. Yo me voy a quedar con eso. ¿Qué voy a hacer yo con tantas voces? ¿No? Yo planteo. Oye, mira. Tengo esta idea. Quiero regalarle voces a los colegas. Vamos a regalarles sus nombres. Más eslogan, ¿saben? Y es lo que ha ido creciendo. Pero... Siempre hay uno que... Como que... Como que... ¿Cómo te digo? Siempre va a haber el que te haga como que... Decir. Oye. No... No vale la pena entonces... Lo que estoy aportando. Vamos a dejarlo de hacer, pues. Entonces, bueno. Vamos con nosotros. Están escuchando la salsa baúl... De venezolanos con... Esto también está fina. El reggaetón que los pone a perrear. Esto también está bien. Yo compartí hace poco un pack de voces para reggaetón. Por acá se los puedo dejar. Pack de voces para reggaetón. Vamos con estos. Saludos, amigo Darren. Muy buenos tus videos. Quiero... Giovanni's Alexis. El duro de Marinas. Este... Eso es... Exacto. Ya es algo personal. Esto queda para un próximo video. Ahorita estamos con frases. No... No va... No voy a dejar de decirlo en el video. Estamos enfocados en frases. Por acá nos pone otro... Este es el mismo que nos puso por acá. Raimil nos volvió a colocar por acá. Ya lo notamos, ¿no? Eh... Sí. La especialidad hecha realidad. Estás escuchando solo éxitos del merengue con... Este también está fino. Tengo un pack de merengue. Tengo un pack de bachatas. Voces que ya tengo grabadas. Como les digo, yo tengo bastante material para compartir ahorita. Material nuevo, recién grabado. Algo que se mandó a grabar. Que yo mismo mandé a grabar. Ideas que yo mismo escribí. El locutor también aportó allí unas ideas. Porque yo las escuché y yo las tengo. Y bastante brutales. Eh... Solo que, bueno... Cuando yo tengo tiempo, grabo el video. Y es cuando les comparto lo... Lo que es, pues... La música, las voces. Suéltale los pasos prohibidos, papá. Este también está bien. Vamos a mandar a... A poner este. Miren ya todas las que van. Esta otra vez está por acá. Bendiciones. Esta no. Dígame cuando hay unos que ponen como... Disculpa que te tome como ejemplo, Richard. Hay unos que ponen así exig... No sé si es exigiendo. Pero ponen incluso el locutor con el que quieren ir. Bendiciones, amigos. Quiere DJ Richie en la máquina con Valdemaro. Claro que se puede mandar a grabar. Y por supuesto que... Pero... Yo no estoy anunciando todavía con Valdemaro. Estos nombres, sin embargo, cuando tocan... Cuando tocan en... Que yo lo hago al azar. Así diga con el... Yo la quiero con el Tigre Rafael. O yo la quiero con Valdemaro. Yo los mando a grabar igualito con el locutor que estoy grabando. Y... Este... Cuando se las envió les digo... Oye, disculpa que no fue con el locutor que quisiste. Pero estábamos ahora ahorita con este locutor. Más adelante quizás se mande a grabar esto con el locutor que querías. ¿Me entiendes? Es para que sepan que yo tomo en cuenta igualito. Aunque... Aunque escriban de mala gana. Que no es que aquí Richard puso de mala gana ni nada. No. Excelente. Con educación. Saludando, ¿sabes? Pero hay unos que sí escriben como... Oye, manda... Manda a grabar mi vaina. Grábame lo mío. Porque ya me... Ya me suscribí a tu canal. A mí me da igual si se suscriben o no. Yo cuando pido que se suscriban es para que estén atentos con los videos. Pero... A mí no me suma ni me resta si se suscribe un DJ acá o no. ¿Me entienden? Porque el que se suscribe es porque quiere y está valorando el contenido que estoy compartiendo. ¿Me entienden? A mí quien me interesa que me siga es el público. Y ese sin yo pedirlo está allí. Diariamente. Entonces, este... Ahorita se empiezan a desuscribir todos los DJs. No, no. No importa. Yo tengo que decirlo. O sea, a mí me... O sea, sí valoro que... Estén suscritos los DJs acá. Los que me apoyan. Los que estén suscriben simplemente por un interés. Y que cuando ven que... Ah, no me grabó las voces. Me desuscribo. Uno solo... No importa. ¿Me entiendes? Entonces... Nada. Acá estoy como tipo... Relajado. Por eso es que les dije al principio. No sé cuánto dura el video. No lo voy a estar editando. Voy a hacerlo lo mínimo... La mínima edición y lo publico. Para que ustedes vean todo lo que yo me demoro en anotar. Después tengo que escribirle al locutor. Oye, ya te envía por correo la cuestión. Que él lo lea. Que me responda. Y así. Vamos con el otro entonces. Saludos Darrell. Con la música que... A tu papá no le gusta. Con la música que a tu papá no le gusta. Bueno, vamos a zumbar este pues. Mira, cuando escriben así en mayúsculas. A mí me gusta más porque yo sé que el locutor lo valora más así en mayúsculas. Por lo menos yo lo envío así. Esto yo lo arreglo ahora. Yo lo arreglo. Las que están en minúsculas yo lo pongo en mayúsculas. Cuando hay que poner alguna puntuación yo se la pongo. ¿Me entienden? Siempre tratando de que el texto se entienda bien cómo va a ser pronunciado. Para que el locutor se le facilite. Recuerden que cuando se graban voces se va leyendo así. En vivo. Así tal conchale. ¿Dónde está esto? Así tal cual. Por ejemplo, la primera. Directamente. Es la salsa mágica que los transporta a un nuevo mundo. Así mismo. Es que se graba. No es que el locutor lee primero, ensaya y después graba. No. Eso es en vivo. Vamos con este Ernesto Gómez. El de la movida electrónica. Podemos mandar a grabar esto, Ernesto. La movida electrónica. Solamente la frase. Saludos, Arrel. Puedes hacer nada ahí en Brabant. El creativo de las mezclas. Esta frase ya yo la he mandado a grabar. Vamos a mandarla a grabar otra vez. Es un eslogan en realidad. Esta la puso. Me imagino que Raymil tenía mala conectividad. Y por eso el comentario él lo ponía y se duplicó el comentario. Se convirtió en un spam. De hecho, este comentario yo lo aprobé una sola vez. Y me imagino que ya después los otros se aprobaron solos. Saludos, hermanito. Quedaría bien esta frase. El DJ que habla con las manos. Esta está bien. Esta frase ya existe. De hecho, yo la tengo creo que con Enrique Hoffman. Pero no con Litio de Power. Sería con otra voz. Buenas noches, Arrel. Espero que te guste. No te confundas. El cielo es el cielo. Pero tú vives en el piso. Bichito. Bueno, esta es una frase tipo para guerrear, ofensiva. Pero por supuesto que es una idea que será tomada en cuenta. El DJ exclusivo de las babies. Este es un tipo eslogan. No sé si es un eslogan. Pero vamos a grabarlo. Buenas noches, Arrel. Yo te envío la información por Instagram. No sé por qué, por dónde, por Instagram. Si fue en un comentario. Miren, yo actualmente no estoy recibiendo mensajes por Instagram ni por ninguna red social. Solamente estoy recibiendo comentarios. Por eso es que les digo que si me quieren escribir algo personal que de verdad sea importante, sea por correo electrónico. Pero no sé. Rafael me dice que me envió la información por Instagram. No sé si fue en un comentario. Y a veces los comentarios se acumulan. Pero si yo me meto en Instagram y lo veo por allí, tomar en cuenta tu idea. Esta frase serviría para todos. Volumen 1. Claro, mirad los volúmenes. Ya están por allí con otros locutores, pero se pueden grabar de una manera más actualizada. Aturdiendo su sistema auditivo también está bien. Vamos a ver cómo va la cámara. Esta sí está cargada. Lo que pasa es que la otra pila se me descargó y tuve que poner otra pila en la cámara. A ti te gusta la salsa baúl. Aquí está el DJ con las mejores mermas en salsa. Esta también está bien, ¿ves? Porque ustedes saben que este lithium de power tiene diferentes tonalidades de grabación. Entonces, hay veces que graba con un tono romántico. Así que muchos incluso lo asemejan con Enrique Hoffman. Entonces, imagínense esta frase con ese tono. Aquí está. Aquí está el DJ con las mejores mermas. Imagínense ese tono con Enrique Hoffman. Va a ser con lithium, pero imagínense lo en el tono romántico que pone lithium de power. A ti te gusta la salsa baúl. Aquí está el DJ con las mejores mermas en salsa. Debe quedar brutal. Vamos con el otro. Aquí suena salsa baúl. Ah, es que DJ No None nos puso varias ideas. Vamos a anotarlas. Vas a escuchar la mejor colección musical. Vamos a anotar esta también. Porque estas ya son frases cortas. Que lo que, pues yo quiero, si me puedes hacer DJ Brutal, el papá de las mezclas. Eso es un nombre DJ con eslogan. Con un DJ, un nombre DJ. Pues aquí es frase, frase. Para la próxima DJ Brutal 07 sale acá. Jorge Luis Brizuela. Buenas tardes. No te había respondido ni te había visto. Ajá. El que te coloca con sus mezclas. Suéltale. Vamos a anotar acá y vamos a acomodar esto. Estas son de Jorge. El que te, aquí sería. Suéltale. Coloca. Con sus mezclas. Suéltale. Aquí sería suéltale. Mente loca. El que te coloca. El que te coloca con sus mezclas. O sea, era el que te coloca que. El que te coloca. No entendí. El que te coloca. El que te coloca la música. Vamos a poner la música. La música. Y. Te pone. Y te hace mejor. Y te. Hace bailar. Con sus mezclas. Ahí se queda. Creo que quedaría mejor. El que te coloca la música. Y te hace bailar con sus mezclas. Suéltale. Mente loca. Este es un. Este es el eslogan del pana. Vamos a tomar en cuenta su idea. El eslogan queda para después. Jorge Luis Brizuela. Aquí estamos otra vez con Raimil. Que el comentario se volvió spam. DJ Anger me pone. Estás escuchando el show mix. Que tanto buscabas. Al ritmo de tu DJ preferido. Esta está bien. ¿Ves? Así tal cual. A mí me gustaría que todos me la escribieran. En mayúsculas. Y preciso lo que se va a escribir. Con sus acentos. Excelente. Ya Angel está acostumbrado a escribirnos por acá. Saludos hermanito. Al mal tiempo. Ponle salsa. Y que te resbale. Ve. Esta está buena. Esta frase está bastante buena. Vamos a ponerla por aquí. Y vamos a apartarla. Esta es. Esta es de Klaus. Bueno. ¿Cómo copiamos aquí? Vamos a darle aquí entre paréntesis. Frase de. Copiamos. Ahí está. Y ponemos acá. Porque esta está buena. Al mal tiempo ponle salsa. Y que te resbale. Me la imagino. Me queda buena. Amigo está. Oye. Amigo esta. Esta es de Cristian. Pontalbo. Oye. Darre. Oye DJ. Dale. Guaracha. Y súbele volumen a esta vaina. Oye. Vamos a. Esta también está bien. Esta me la imagino. También. Vamos a acomodar esta. Oye DJ. Dale. Guaracha. Y súbele. Y súbele volumen a esta vaina. Esta es otra. Uf. Pero qué presión papá. Sí. Aquí hay tres más. Esta es de Jobber. Rescatando el arte de las buenas mezclas. La música. Masquilates. Solo te lo coloca. La música de Masquilates. Buscando la perfección total en cada mezcla. A partir de ahora tus oídos escucharán solo armonía auditiva. Estas también están bien. Están originales. Están bien. Vamos a ponerle. Y de aquí ya notamos entonces. Al que nos zumbó esa idea. Aquí ponemos entre paréntesis. Frases de. De verdad este. Gracias a los que siguen acá. Están viendo. Es más. Esto hubiera quedado bien. Como una transmisión en vivo. Un live. No se me ocurrió. Si no de verdad que lo hubiera hecho. Estuviéramos acá en vivo. Conversando. Leyendo yo sus comentarios en vivo. Sus opiniones. Que siempre las tomo en cuenta. Vamos a poner acá esto que es así. Aquí. Y aquí. Estas son las frases de. Jebber. Saben. Yo pongo así entre paréntesis. Cuando yo noto que las frases están bien escritas. Y que son. Pensadas con originalidad. Por ejemplo. Esta está buena. Rescatando el arte de las buenas mezclas. Con el tema del zinc. De la tecnología. Saben. Entonces rescatando el arte de las buenas mezclas. Me refiero a que. Él se está ahí. Él se está. Refiriendo a. Saben. Al arte verdadero del DJ. Que es colocar música. Con tu agilidad. Con tu oído. Mover pitch. Saben. Ya ahorita mezclar es demasiado fácil. Ya. Másiado fácil. Mezclar. Para el que sabe mezclar. No. El que está aprendiendo. Quizás se le dificulta. Pero. De verdad que es fácil. Ahorita. Hoy en día. Másiado fácil. Eso sí. A la hora de mezclar. Aunque tengas. Un programa avanzado. El mejor controlador. Tengas allí un botón. Sincronizar. Automáticamente. Eso no quiere decir. Que tu creatividad. No tenga. Que ver. En el arte. De colocar música. Porque si tú no tienes creatividad. Que te paras allí. No haces nada. No. Te subas. Baje volumen. Lupe. Sabes. Haga. Efectos. Allí es donde. Tú vas a demostrar. Lo poco. Lo poco que se puede demostrar ahorita. Porque como les dije. Ya. Con el oído. Tú puedes ser el mejor. El que. El que. Mejor oído tienes. El que las cuadra mejor. Con tu oído. Sin el zinc. Pero la gente. Que. La gente va a decir. Nada. La verdad. La gente no sabe. Más bien. Que existe un botón zinc. Eso es entre nosotros. No. Los DJs. Que hay una comodidad. No una facilidad. Porque hay veces que tú puedes presionar un zinc. Y la música. Te va a poner el mismo BPM que la otra. Pero. No quiere decir eso. Cuando no tiene. Cuando no coincide el BPM. Que tú le diste el zinc. Y te puso la misma. La misma numeración. Por así decirlo. Pero el oído te está diciendo que no es tan cuadrada. Que ya está demasiado rápida. Esta está más despacio. Más lenta. Tienen el mismo número. El mismo BPM. Allí es cuando tu oído. Te va a. Allí es cuando tu habilidad. Va a salir a flote. Va a florecer. ¿Sabes? Pero así como le dije. Por más facilidad y comodidad que haya. Siempre. La. La habilidad. Va a tener mucho que ver. La creatividad. Pues. En fin. Seguimos leyendo. No sé cuánto tiempo lleva ya este video. Pero bueno. Saludos amigos. Dicen. Uno. El plan de las mezclas. El que te transporta a otra dimensión. Dos. El DJ que te sube la adrenalina. Papá. Vamos con estas dos. Vamos con estas dos. El plan de las mezclas. Coma. El que te transporta a otra dimensión. Y esta sería la otra. El DJ que te sube la adrenalina. Papá. Bien. Vamos con la próxima. Ya creo que vamos más arriba de la mitad. Saludos para Darrell. Ya te he comentado en otro video. Para saber si me puedes apoyar con DJ Rueza. Tengo como el de Maro. Excelente que ya tengas tus voces con Valdemar. O por lo menos tienes voces. Hay DJs acá que han comentado y no tienen sus voces. Y aún así siguen esperando. Porque es que es cuestión de tiempo. Voy y sigo leyendo aquí. De Perfect Melody. Y esto el comprendido de la música. Me suena que esto ya se grabó. Pero no sé. No sé. Tengo que revisar. Esta es de DJ Joan Jordano. De Perfect Melody. La melodía perfecta. El incomprendido de la música. Esto se grabó. Esto yo lo tengo grabado. Creo que en las de ahorita. Creo. Creo. Este es de Diego. Este aporte sería. Uno. El DJ que te castiga con los Denon. Dos. El super espectáculo en los Denon. Tres. Aquí el DJ que te mueve con sus mezclas al ritmo de Ila 4. Aquí llegó el DJ más ocurrente para dejar bien claro que ha regresado con más fuerza que nunca. Ajá. Una risa ahí. Vamos a anotar aquí copiando y pegando. Vamos a quitar la numeración. Aunque esto yo después lo acomodo. No. Como les dije. Aquí llegó el DJ más ocurrente. Aquí llegó el DJ. Puede ser también la coma aquí. Aquí llegó el DJ más ocurrente. Para dejar bien claro que ha regresado con más fuerza que nunca. En la caja. Estamos con Eduardo entonces Macero aquí. Usando todos sus sentidos para que escuches las mejores mezclas. Soltando las precisas del baúl. Mezclas únicas. Con estas. También son frases válidas. Pegamos acá. Quitamos la numeración esta. Y seguimos leer. ¿Cuántas faltan? Miren. Faltan bastante. Pero bueno. Todas las vamos a anotar. Ya después si se pueden grabar de una sola vez. Eso lo hablaré con el locutor. Buena puerta hermanos. Sigues y saludos. Ya conseguí todos los pasos. Necesito mi nombre. Que diga. Ya seguí todos los pasos. No entiendo qué pasos. Ahí que es cuando yo pienso que es por videos diferentes a este. En este video estamos enfocados en lo de las frases. Así que José Garcés. Yo voy a estar anunciando pronto. O sea pronto en cualquiera de estos días. Así que estén atentos. La próxima grabación. No sé si sea con el Tigre o con Litium. Que son los que los dos locutores con los que ahorita ya estoy en comunicación. También hay una locutora con la que también estoy allí en conversaciones. Pero estén atentos. Porque primero quiero salir de las voces pasadas. Ya salir de eso. Hacer unas dos pausas. Dos pautas más con los locutores. Y listo. Ya a partir de allí. Ya no voy a volver a anunciar grabaciones de voces. Yo lo que quiera regalar es cuando yo vea allí en los comentarios. Alguien que siempre esté allí atento. Un DJ. Le grabo sus voces de sorpresa. Y ya. Sin anunciar. Buena parte hermanos. Ya conseguí. Ajá. Vamos a escoger. Está sonando bello. Esta. Una frase. Vamos a anotar esta. Vamos a poner esta por acá. DJ Willy a la diferencia pone buenas noches público. Ajá. Buenas noches público rumbero. Acá está presente el DJ que va a hacer que esta noche sea inolvidable para ti. Bueno vamos con lo mejor para que esta noche sea inolvidable. Yo. El nombre del locutor. Te invito a seguir a... Esta está buena. Esta frase está bien. Vamos a ponerla aquí en un paréntesis porque buenas noches público rumbero. Acá está presente el DJ que va a hacer que esta noche sea inolvidable para ti. Estas frases están bien. Esta lo escribió DJ Willy a la diferencia. Vamos a dar entre paréntesis aquí DJ Willy a la diferencia. La diferencia. Y vamos a darle aquí la división. Esto es para yo saberlo que cuando... Cuando vaya a hacer el video con las voces, darle crédito a estas frases que de verdad a mí me parecen buenas. DJ Harry de Ávila de Medellín con sentimiento venezolano. Aquí está el DJ Jerry Puro Baúl. ¿Qué tal? A veces también pasa que porque uno comenta el nombre de DJ y los otros siguen allí la fila pensando que es así la temática. Pero no. ¿Qué tal mi panaderos? Espero que todo esté bien. ¿Te parecen estas tres? Uno. ¿Escuchas el salseteo brutal al estilo de... Este llega hasta aquí. Vamos a pegar aquí. Uno con el otro. Vacilas las mejores mezclas del baúl trifásico al estilo de la nueva generación. ¿Eh? DJ Jesús el menorcito. Se está destacando con sus frases. ¿Ves? Tres. Estás... Estás vacilando el reggaetón trifásico al estilo de... Este también está bien chévere. Copiamos. Pegamos. ¿Escuchas Afro House pa' malandros y fresas? Solo con... Muy bien. Vamos a poner aquí. Y estas frases las puso entonces DJ Jesús el menorcito. Estás tan buenas. Está buena. Esta me gustó bastante también. Porque estas ideas es para compartirlas con los DJs. De manera que en cinco años, un DJ que se mete acá. Ahorita tiene, ponte tú, tiene ocho años. Si en cinco años más ya tiene la mente de iniciar en la música. Y está en la nueva generación. Vacilas las mejores mezclas del baúl trifásico al estilo de la nueva generación. Perfectas voces. Seguimos leyendo acá. Esta sería otra frase. Esta, hola colega. Pues aquí le dejo una frase que se me acaba de ocurrir. Tocando solo lo mejor de lo mejor para ustedes. Haciendo vibrar todos tus sentidos. Al ritmo del bajo. Este es el aporte. La idea de... Raider Music. Vamos a anotarla. Por supuesto. Vamos a ponerla por acá. Salud hermano frase. Mezclando con mucha clase para que vean rostro. Esta también vamos a anotarla. Este punto aquí vamos a quitarlo. Todavía le queda pila a la cámara. Saludos Garrel con la mejor salsa que te hace temblar los... Esta es otra frase de Cairo, de New Style, de New Style, de New Style, de New Style, de Nuevo Estilo. Pegamos por acá. Ok, ok, ok. Ajá. Estás escuchando temas que te pegan en el corazón y te los pone DJ. Lo puedo dejar hasta aquí. Esta la puedo dejar hasta aquí, ve. La otra sería colocando 100% salsa. Vamos a anotar esta aquí. La segunda es colocando 100% salsa. La pegamos aquí. Y... La tercera ya es el nombre de... Toma en cuenta tus frases. Cristian. Vamos con esta. DJ Marco, Dona, hermano, ¿cómo está todo? Quiero grabar mi nombre con una locutora. Pronto se viene una grabación con una locutora. Acá está otra vez este... Pagan aquí. Yo necesito mi nombre, mi frase... Vamos a anotar estas frases. Yo necesito mi nombre. Voy a tomar en cuenta tus frases. Audes. Tu frase sería aumentando de B. Escúchala pero no la bailes. Solo escucha y elevate. En los controles, el de Karatita. Vamos a anotar tus cuatro frases. Las ponemos por acá. Borramos esta numeración. Ok, estas son las cuatro frases. Saludos, panita. Estás oyendo pura merma, colocando las mejores mezclas. Aquí está. Aunque ya creo que anotamos colocando las mejores mezclas. Igual me voy a dar cuenta cuando yo revise... Y corrija las puntuaciones. Saben, allí si hay frases repetidas, bueno. Necesito saber cómo hacer mi voz para mi sobrino. Belkis me pone. Te felicito. Así que si necesito saber cómo hacer la voz para mi sobrino, quiero dársela. Siéntela, ¿cómo se llama tu sobrino? Porque él se llama Matías Sánchez. Él sueña con... Bueno, en este caso voy a hacer la excepción con Belkis. Espero que me apoyen, que quiero grabarle las voces a Belkis para que se las regale a su sobrino. Hay muchos que me están poniendo acá nombre de DJ Slogan y como les dije serán tomados en cuenta, pero ahorita estamos enfocados en frases para el pack que voy a compartir, ¿ok? Acá la idea era que dejaran sus aportes para compartirlos. Voy a tomar en cuenta el nombre de Matías Sánchez para grabarle su nombre. Te felicito, sigue así, de regalo. Él se llama Matías Sánchez. Él sueña con que un DJ diga su nombre. Vamos a ponérselo por acá. Vamos a ponerle acá. DJ Matías Sánchez. Entonces el locutor le voy a decir que diga esto. O yo le digo, graba presentación. Una presentación para que cuando el locutor grabe las voces para Matías, grabe algo así, le pongo entre paréntesis presentación, porque ya él sabe que cuando yo le pongo entre paréntesis, igual yo se lo digo siempre a los locutores. Cuando está entre paréntesis es porque es algo personal. Una idea sería, ¿qué tal amigas, amigos? Les habla Litium de Power en esta oportunidad para recomendarles el talento de DJ Matías Sánchez. Algo así, ¿me entiendes? Eso se lo vamos a mandar a grabar a Belkis para que se lo regale a Matías. Ahora vamos con este. Saludos, Darrell. Me hace la voz como al de Maro, Néstor G. Acá está el aporte de DJ José Miguel. Sería, aquí está aportando la salsa baúl. Este es uno. Vamos a ponerla por acá. Vamos con el 2 de José Miguel, que sería soltando puros temas criminales de la salsa. Vamos a poner acá su segunda aportación. La tercera, el DJ que no necesita un controlador para mezclar buena música. Esta está buena, ¿viste? Esta está buena, porque hay DJs que están empezando, no tienen todavía sus equipos, y no necesitas un controlador para ser un buen DJ. No lo necesitas. Obviamente con el tiempo, espero que puedas adquirir tu equipo. Me refiero a los DJs que no tienen todavía su controlador, pero eso no es impedimento. Créanme que yo incluso cuando empecé, no tenía nada. Y ahorita, miren, yo tengo mis cosas, todo fue con el tiempo, con el esfuerzo, la constancia, ¿no? Entonces vamos a ponerle acá el nombre, porque esta está buena. Vamos a poner acá, DJ José Miguel Caldera, para saber qué fue el. Frase de DJ José Miguel Caldera. Es por eso que yo hago esto de regalarles voces, packs, tutoriales, dándoles, pasándoles un poco del conocimiento que ya sé, de las cosas que ya he aprendido, porque nadie nace con el conocimiento, ¿sabes? Eso se va adquiriendo poco a poco. Entonces, si por ejemplo yo sé cosas que puedo compartir, cosas que he aprendido, y sé que las puedo compartir para que a alguien le va a servir, a alguien le va a ayudar. Entonces, por eso es que yo lo hago. Por eso es que yo incluyo ahora contenido así, para aportar a la comunidad de los DJs, porque yo empecé y no tenía nada, como les dije, no sabía nada. Fui aprendiendo poco a poco. A veces me quedaba viendo a los demás cuando yo era joven, aún en el sentido musical, porque todavía estoy joven. Yo veía, a veces preguntaba cuando entraba en confianza con esa persona. Y todo es poco a poco. Y aquí, bueno, si yo puedo aportarles voces, lo seguiré haciendo. Solo que, como les dije, va a cambiar en el tema, y que ya no voy a ser así más, este, o sea, los aportes que yo haga ya van a ser ideas mías, o que yo vea por allí y quiera aportarle a alguien, ya no voy a hacer más videos de que, oigan, comenten aquí, se les graban sus voces, eso se acabó, eso ya. Salgo de las últimas grabaciones que tengo ahorita, y ya. Entonces sigo acá leyendo, Sebastián Quiroz pone, DJ Sebastián Quiroz imponiendo lo mejor de la salsa bowl para todo el público presente, goza y baila, hasta que el cuerpo aguante. Puedo grabarte esto. Puedo grabar esto, puedo grabar esto para aportar a los DJs con tu idea. Imponiendo lo mejor de la salsa baúl para todo el público presente, goza y baila. Así es que se escribe, esto lo escribió Sebastián, así, en mayúscula, y con sus signos de puntuación, sus tildes, sus comas, ¿sabes? Así, para que el locutor entienda tu idea de pronunciación. Miro cada rato para allá, porque estoy pendiente de que no se me descargue la cámara. Luis Jr. Rivas pone, salsa bowl para venezolanos, los sentidos a flor de piel. Estas frases están buenas para mandarlas a grabar. Vamos a pegarlas por acá. Bien. Ya faltan pocas. Saludos Darrel a algunos de estos, porfa. Gilmer. Mientras más humilde seas, siempre te tendrán presente. El tiempo de Dios es perfecto en versión cara. Esta está buena. Estas son frases de Gilmer. Vamos a copiar esto por acá. Ya va, vamos a darle a esto también. El DJ soltando puros temas criminales. Vamos a ponerle aquí frases. ya la pusimos. Vamos a poner entre paréntesis. Estas, porque estas están buenas también. Bien. Ok. Aquí, entre paréntesis, ponemos frases de Gilmer Javier, el original. Para yo saber, ¿Quiénes son los que aportaron con estas, con estas buenas ideas? Las separo por aquí. Lo mismo con José Miguel Caldera, que había puesto estas frases. Ok. Sigo entonces. Estas son las mías, mi pana Darrel. Ante ustedes y con ustedes, el DJ que te pondrá a gozar toda la noche. El poder de la ciudad. Esta también. Esta está bien chévere. Vamos a darle también su... Vamos a darle también su... su mención. Este es Raúl López. Vamos a poner entonces aquí frases de Raúl López. Porque esta está buena, esta me gustó. Ante ustedes y con ustedes, el DJ que te pondrá a gozar toda la noche. El poder de la ciudad. Está buena, está bien. Uno porfa, siempre te pido y no lo haces. Sebastián, el DJ de la salsa. Sebastián, Sebastián. Zona Gamer. Primera vez que veo, sinceramente, al menos esta imagen, este nombre, Zona Gamer, me acordara. Uno porfa, siempre te pido a Sebastián, el DJ de la salsa. Vamos también a darle la excepción, para que no diga que siempre... espero que los DJs estén que... eso sí, estos dos que van, Zona Gamer, estén pendientes para cuando yo haga el video, cuando ya las voces estén listas, para yo saber a dónde enviárselas, aparte a ustedes. Porque ya esto de nombre y eslogan, esto ya es personal, y yo no lo voy a hacer público, para que todo el mundo lo descargue y lo utilice. Eso es personal, eso de ustedes. que quiera hacer una, dos o tres excepciones, está bien. Los demás que están esperando sus voces, yo sé que también pude haber hecho excepciones con ustedes, pero tengan un poquito de consideración. Por lo menos Zona Gamer, esto ya... primera vez que lo veo, y quise también tomarlo en cuenta. más que todo con el sobrino de Belkis, quise hacer la excepción, pero uno más no me... no me importa. Desde... directamente desde España, con las mejores salsas que te puedo grabar, esta frase, vamos a ponerla por acá. Yo después ordeno todo esto, porque miren todo lo que va. con más de 10 años de experiencia, llega para ustedes. Esta está... está bien. Ya estás poniendo ahí... Esta está buena también. Vamos a ponerla a grabar. Buenos días, tu equilibrio perfecto. Esta también. Vamos a grabarla. esta paqueta por aquí. Andrés Charly me pone, colega Darrell, amigo de Exilio Bendiciones, aquí Charly está colocando buenos temas, ya que la música lo coloca. Puedo grabártela sin el nombre. Puedo grabar esto. Colocando buenos temas, ya que... música coloca cualquiera, simplemente porque tenemos clase y estilo. En este momento, no entrarás a una dimensión, sino a un universo musical a cargo de... ¿Qué? Estoy grabando, mami. Sí, es que tu mamá me compró un dulce. No puedo abrir porque tengo la cámara prendida. Pero yo quería un dulce. Ahorita vemos, ahorita vemos. Ahorita te aviso. Sí. Mira, estas frases, estoy colocando... frases dos, estas están buenas. Frases tres... a cargo. Puedo dejarla hasta aquí, como dije. Ok, frases cuatro. Miren, estas son las frases que está aportando DJ Andrés Charly. Vamos a ponerlo acá, entre paréntesis, porque están buenas. frases de... frases de... frases de... Miren, las frases de Andrés Charly están buenas. Colocando buenos temas, ya que música las coloca cualquiera. Simplemente porque tenemos clase y estilo. En este momento no entrarás a una dimensión, sino a un universo musical a cargo de... no soy el sapo que se ensarta, que se ensarta en la daga. Soy la daga que se ensarta en tu sentido. Están buenas, están buenas, porque yo me las imagino ya grabadas. Buena, 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 buena esa Charly. Desde Santa Ana suena... Ya es personal. Público latino está bajo el control de... Puedo grabar la frase. Colega Kelvin. Vamos a grabar esta frase. Bueno, por acá un aporte. Soltando los mejores... las mejores mermitas a cargo de su DJ favorito, el que no juega carrito. Vamos a grabar este aporte de Javier Ramírez. Soltando los mejores... yo creo que es las... Soltando las mejores mermitas a cargo de su DJ favorito, el que no juega carrito. Salsa Forever ni la inteligencia artificial... Esta está buena, esta está muy buena. Vamos a poner aquí entre paréntesis que esta es que la... Vamos a poner entre paréntesis el aporte de Charly's. O sea, acá entre rayitas. Público... Ajá. Ok. Salsa Forever nos deja este aporte que está bastante bueno. Está de verdad que está muy bueno. Escuchen. Ni la inteligencia artificial podrá mezclar como este DJ a la perfección. Me imagino que entonces aquí una copa... Ni la inteligencia artificial podrá mezclar como este DJ a la perfección. Y el otro en el... en el betaverso de los DJs este es el que destaca. Muy buenas. Brutales. Brutales esas frases de Salsa Forever. ¿Por qué? Porque están siendo semejanza a lo nuevo. O sea, la inteligencia artificial, el metaverso, todas esas cuestiones. Brutales. Me gustan. Las que más me han gustado son estas. Las de Salsa Forever. Vamos con Jefferson Jones que pone esto es reggaetón en versión cleo. Vamos, aquí tiene varias frases de reggaetón. Yo hice un pack de reggaetón, ya se los dejé ahí arriba. Vamos a poner esto aquí y esto aquí para saber. Ok, este aporte también está bueno. Esto es de reggaetón. Esto es reggaetón en versión cleo. Estás escuchando reggaetón en versión cleo. Así que así es que se mezcla reggaetón en versión creado. Van, una que diga una idea para una frase. Si quieres bailar y gozar es a él, a quien tienes que buscar. Esta de Guawi, DJ Guawi, está buena. Corta pero precisa, ¿ves? Vamos a encerrarla aquí para saber. Lo ponemos acá las frases de él. La frase de Guawi, vamos a ponerla aquí. Frase de la frase de DJ Guawi. Está simple pero ideal. Si quieres bailar y gozar es a él a quien tienes que buscar. Está bien, está bien. Porque ahí iría el nombre del DJ, ¿me entiendes? Si quieres bailar y gozar es a él a quien tienes que buscar. DJ Darrell el apoderado. ¿Me entiendes? No. No, no es una frase tan simple. La frase está bien estructurada. Esta es la de Jesús. Estas serían las mismas, las mías. Esta es la nueva innovación en DJ que saca los temas y los demás los copian. No aceptamos copias ni imitaciones porque simplemente somos los mejores. Somos un estilo, un ritmo difícil de imitar. Sonamos duro. Esta es tan buena. Esta también hay que darle su espacio. Ok, estas serían las de... Vamos a darle aquí entre paréntesis frases de... Coño, ¿dónde está el...? Ajá, de Jesús. Miren, frases de Jesús JK. Esta es la nueva innovación en DJ que saca los temas y los demás los copian. Esta es la nueva innovación en DJ que saca los temas y los demás son pura copia. No aceptamos copias ni imitaciones porque simplemente somos los mejores. Somos un estilo, somos un estilo, un ritmo difícil de imitar. Sonamos duro y con precisión. compresión. Ah, no, y con presión. Para que sientas la potencia en tu corazón. Buena, 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 brutal. Es que es como yo digo, hay creatividad acá entre nosotros los DJs. Hay DJs que tienen bastante ingenio. Una puntada en el corazón. Hay DJs que tienen un ingenio bastante bueno. Estas son las mías, amigos de R. Estás escuchando lo más nuevo del 2023 al estilo de este es el aporte que nos deja DJ José Félix. Vamos a ponerlo por acá. Voy a ir acelerándome para terminar el video. Ajá. Vamos con DJ José Joel Tabare. ¿Qué más, mi padre? Te veo en el canal. Colocándote la mejor hora loca del pasado, presente y futuro. Éxitos. Esta está buena. Algo de hora loca. Podemos hacer un pack de voces de hora loca. Si ustedes lo quieren. Bueno. Sí, sí, voy a ver si lo organizo y yo mismo empiezo a escribir algunas cositas para que en cualquier momento sean mandadas a grabar. Quiero también mandar a grabar frases con el Tigre Rafael. Estén atentos. Suscríbanse. Les digo que estén suscritos para que estén atentos. No es obligatorio. Si tú quieres estar atento sin estar suscrito puedes hacerlo. Pero si tú estás suscrito tú vas a tener allí notificaciones de YouTube activalas y te va a avisar para que tú no estés siempre así pegado al teléfono atento a que cuando yo publique un video porque créanme que a ustedes les va a gustar cada vez que yo haga un aporte de esto porque es material estas frases que están compartiendo ustedes me sirven incluso a mí yo las voy a guardar en mi repertorio de voces porque en algún momento me harán falta para mis propios proyectos bueno sería entonces lo último la música pertenece al tiempo el tiempo es perfecto y entre ellos esta está buenísima también mira que buena frase de Giovanni vamos a dar entre paréntesis acá la música la música pertenece al tiempo el tiempo es perfecto y entre ellos forman las mezclas que estremecen tus sentidos un show mito brutal a mí cuando me gustan las frases porque créanme que yo he escuchado tantas voces yo mismo he grabado tantas palabras bueno son frases así esta fue la idea del video por eso es que yo quise anunciarlo porque van a salir frases que van a quedar para la historia hay muchísimas frases que han pasado de generación en generación y se siguen escuchando y ustedes saben pues frases que han grabado locutores como Enrique Hoffman y pasan de generación en generación y siempre las utilizamos porque son frases buenas con la música electrónica lo que no juega ni un poquito suelta este es el aporte de DJ Jonathan el de Carayaca saludos hermanito para el de Carayaca saludos Darren necesito Vector Díaz esto es personal ya listo 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 amigo saludos listo estas son todas las frases que anoté todas las anotamos todo lo que fue frase lo que no se terminó de anotar fueron lo que es nombre de DJ ahí están anotadas las frases de verdad que hay unas frases bastante buenas y como les dije si no saben quien es Litium de Power vamos a buscar un set que yo haya publicado por acá por si acaso recuerden que estas grabaciones van a ser grabadas con Litium de Power vamos a entrar a mi canal tengo por acá un mix bueno Litium de Power es el que habla en el intro del video original pero vamos a ver en un set acá está vamos a esperar a que salte ese anuncio escuchen a Litium de Power prepárense a escuchar más de 2.400 segundos de Salsa Baúl con quien más el DJ Darry el apoderado ese es Litium de Power esa es la voz con la que se van a estar grabando estas frases con este personaje esta voz este señor yo grabo muchísimo porque de verdad que me hace unos buenos precios a veces me apoya y a ustedes les gusta hay muchos que me dicen quiero mi voz con Litium de Power claro que se les será grabada lo mismo con el tigre grabo muchísimo entonces nada en esta ocasión las frases es lo que se estaba queriendo acá este video no se cuanto dure cuando yo termine de cortar los pedacitos en donde me levanté agarre aire esas son las partes que voy a cortar pero de resto todo lo que vimos acá es lo que voy a estar publicando entonces bien lo que es con la cuestión de los nombres de DJs como les dije estoy primero saliendo de los comentarios que habían dejado anteriormente yo ya tengo ahorita la parte número 21 creo que es la que viene ahorita la más reciente que fue hace 5 días voces para todos parte número 20 ya tengo la parte número 21 ya las escuché tengo que cortarlas entre esas voces puedo que leí ahí algunos que comentaron el ingeniero de las mezclas está en ese nuevo en esta nueva parte porque la escuché hay otro por ahí que no me acuerdo que comentó ahorita esas voces están ya grabadas esas las corto esta misma noche o quizás mañana ya en la tardecita ya las estaré publicando entonces bien referente a esto estas voces serán mandadas a grabar y ahorita lo que voy a hacer es redactar esto reescribirlo en mayúsculas ponerle sus puntuaciones comas interrogación exclamación para que el locutor lo interprete de la manera como yo me lo imagino y como pienso que ustedes querrían que se grabaran esas frases este pack estas voces yo las voy a publicar como lo dije el viernes el viernes este viernes 9 de junio es cuando yo pienso que ya estaría todo listo el video hecho para publicarlo porque de repente el link graba graba mañana si le envío el texto esta noche o graba pasado mañana no lo sé antes del jueves yo pienso que ya grabó entonces yo lo que hago es cortar escuchar y subir a google drive para que ustedes descarguen igual yo lo voy a estar publicando en un video para que todas las voces las escuchen todo el mundo pero el que quiera el pack limpio en off las voces originales va a tener un enlace de descarga totalmente gratis sin virus como siempre directo a mi cuenta de google drive cero acortadores link directo porque eso es un regalo para ustedes y los dos porque vieron dos excepciones acá con dos djs estén pendientes a ese video para que sepan que o sea ese nombre yo no lo voy a incluir en el pack lo que es el nombre del amigo del niño pues del sobrino de belkis y el otro dj que se anotó por allí eso si yo lo subo aparte en modo privado para que solamente el enlace le llegue a esa persona y tenga sus voces esa única persona eso no es para más nadie ok este en cambio si es para todo el que lo necesite todas esas frases todo lo que acabamos de escribir acá son frases que yo voy a compartir pero que son aportes de diferentes djs diferentes ideas que dejaron allí y serán para un aporte hay muchísimas que son buenas las que más me gustaron son esas que ya señalé allá entre paréntesis a esas les estaré haciendo su mención correspondiente como lo dije a cada uno de los djs como por ejemplo esta de entre más humilde seas siempre tendrás presente esta es otra que está por acá colocando buenos temas ya que música coloca cualquiera y así pues si quieres bailar y gozar es a él a quien tienes que buscar esas frases están bastante buenas y sé que van a pasar de generación en generación y con esto de que pasarán de generación en generación me refiero a que pasarán los años si los djs que vengan surgiendo que tengan acceso a este pack las van a utilizar porque son frases buenas hay unas que me dejaron frases excelentes frases que sé que van a quedar allí como por ejemplo yo tengo aquí un pack de Enrique Hoffman que este pack yo lo compartí se los dejo por acá yo compartí este pack de frases con Enrique Hoffman vamos a escuchar aquí hay muchísimas frases que son clásicas por ejemplo esta somos insuperables esta el staff de profesionales que hará que jamás olvides esta rumba esta a partir de este momento el espectáculo número uno en mezclas y efectos de todo el país escucha escuchan el show musical que mueve las masas en Venezuela o sea cuando yo era niño cuando yo empecé con esto de la música que escuchaba a otros djs voy a hablar de mis influencias como fue que yo ingresé a esto del arte de las músicas porque si compartí con muchísimos djs que crecí escuchándolos y hoy en día somos colegas somos panas hemos compartido pero si por supuesto tengo mis influencias de djs latinos venezolanos de acá de Venezuela latinos pero de acá venezolanos y también tengo influencias de djs del extranjero por supuesto estas voces escuchen escuchan el show musical que mueve las masas en Venezuela ustedes la han escuchado el espectáculo imposible de clonar yo las escucho esas voces y me vienen los recuerdos de los djs que yo llegué a escuchar muchísimos djs las utilizaron entonces este pack que nosotros vamos a grabar esto es de nosotros o sea nosotros va a llegar un momento en que la vamos a escuchar por allí vamos por la calle y vamos a escuchar por ejemplo vamos a escuchar el dj que no necesita un controlador para mezclar buena música o imponiendo lo mejor de la salsa baúl para todo el público presente esas frases las van a llegar a escuchar en algún momento por allí y podemos decir oye nosotros fuimos los creadores bueno ustedes no el que creó sus frases pero me refiero a todos nosotros a que fue de acá de donde nació ok entonces nada allí está el video de verdad se hizo largo pero quise hacerlo así la cámara me aguantó la segunda pila la otra pila que le metí si me aguantó ahora es que le queda pero bueno voy a finalizar de una vez suscríbanse a mis redes sociales arroba dj darrel apoderado en cualquier plataforma si tú quieres seguirme en tiktok porque no tienes instagram puedes seguirme en tiktok si no utilizas tiktok pero tampoco tienes instagram estoy en facebook estoy en twitter estoy en pinterest estoy en todas las plataformas como arroba dj darrel el apoderado incluso en virril que no tengo ni un seguidor en virril pero igualito yo estoy subiendo contenido a mi cuenta de virril porque en algún momento quizás alguien quiera buscarme en virril y me va a encontrar en virril entonces nada suscríbanse acá a este canal el que quiera no es obligatorio que se sigan yo les sugiero que perdón no es obligatorio que se suscriban pero yo les sugiero que lo hagan suscríbanse y activen las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos próximos contenidos ya sean tutoriales ya sean voces ya sean packs de música ya sean mezclas ya sean opiniones si te interesa y quieres estar atento a mi contenido suscríbete si no no importa no lo hagas y si quieres estar atento pero sin estar suscrito puedes hacerlo eso no importa ok acá el que quiera suscribirse o desuscribirse puede hacerlo pero yo no me voy a molestar porque te suscribas o te desuscribas al contrario voy a estar contento de que tú tomes tu decisión oye no me quieres seguir no me quieres ver en tu pantalla desuscríbete y ya ¿me entiendes? pero si me quieres apoyar me quieres ver quieres estar atento a mi contenido pues llégale nos vemos en un próximo video mis colegas DJs packs de música voces para DJs tutoriales y opiniones el mejor contenido musical solo aquí con DJ Darrell El Apoderado suscríbete ya El Apoderado El Rosario Es casi más El Apoderado Gracias por ver el video.